Siempre tomamos el tiempo para poder recibir a personas que les adoran, que viven su vida a través de sus mandatos y que siempre tienen un mensaje especial que dará toda la población que sintoniza Buena Noche. En estos momentos recibimos en nuestra producción al adorador John Creeb. Confío en ti, Señor Jesús, que tú lo harás en mi vida. Confío en ti, Señor Jesús, que tú lo harás en mi vida. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tus promesas son fieles y verdaderas. Confío en ti, Señor Jesús, que tú lo harás en mi vida. Confío en ti, Señor Jesús, que tú lo harás en mi vida. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tus promesas son fieles y verdaderas. Confío en ti, Señor Jesús, que tú lo harás en mi vida. Oh, 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 oh. Confío en ti, Señor Jesús, que tú lo harás de mi vida Confío en ti, Señor Jesús, que tú lo harás de mi vida Tus promesas son fiel y verdaderas Tus promesas son fiel y verdadera Oh, oh, revo en ti, Señor Oh, 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 es ser Oh, oh, oh Creo en tu amor Jesús Creo en tus promesas Lo que has dicho sobre mí Vengo a tu presencia Hoy postrado ante mí Creo en tus promesas Lo que has dicho sobre mí Vengo a tu presencia Jesús Creo en ti Señor Jesús Creo en tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh De verdad que me siento más que agradecido estar aquí Un placer para nosotros poder recibirte en el programa y que nos comentes la producción musical y todo lo que viene por tu proyecto Bueno, esa producción, nosotros tenemos más de ocho años trabajando aquí en Santiago en lo que tiene que ver con un ministerio de adoración y hemos trabajado en iglesias, hemos hecho actividades, pero hace casi dos años que Dios nos viene trabajando con ese deseo de hacer un trabajo especial para el pueblo de Santiago y toda República Dominicana y más allá Así que aquí usted acabo de escuchar uno de los temas que yo en mi sala en la sala de mi casa cogí mi guitarra junto a mi esposa y escribimos esa canción que se dice sus promesas Sus promesas No, sus palabras donde dice que sus promesas son fieles y verdaderas O sea que cuando Él dice algo sobre nuestra vida, Él es fiel para cumplirla Amén ¿Cómo llegas a los caminos de Dios? Bueno, realmente yo soy cristiano, era muy joven, o sea que conocí a la palabra del Señor desde que nací, me encontré en la iglesia, o sea que me crecí en el camino del Señor Y cuando yo tuve 7, 8, 10, 11 años me convertí y personalmente hice mi confesión de fe, me bauticé y ahora estoy trabajando para la obra de Santiago Amén, y Dios bendice, bendice y todos los días renueva tu talento De verdad que sí ¿Cuál es el tema que sigue a continuación? Bueno, la que sigue a continuación es un tema que escribió mi esposa, actualmente ella se encuentra en Estados Unidos, está viéndonos, se llama Excelso O sea, es para el delete de cada uno de ustedes, entendiendo que Dios es sobre todo Él lo entiende, Él entiende que Dios es sobre todo y por eso vive bajo sus mandatos, vive bajo lo que Él dice para poderle llevar al público Y a todo aquel que tenga la oportunidad de escucharle un mensaje especial Johnson Crip, continúa la producción de Buenas Noches Tu nombre oh Dios levanta Exaltamos, eres digno de alabar, tu nombre Dios exaltamos, hoy venimos a adorar. Tú eres excelso, sublime, sentado en majestad. Tú eres excelso, sublime, sentado en majestad. Jesús, hoy te coronamos, ven y toma tu lugar. Manos a ti levantamos, nos rendimos a adorar. Tú eres excelso, sublime, sentado en majestad. 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 Gracias.